¿Querés ingresar a tu cuenta en la app MiMovistar? Seguí estos pasos. Abrí la app MiMovistar. Seleccioná el botón Comenzar. Seleccioná el servicio, Línea fija, Internet fibra y toca Siguiente. Seleccioná la opción con la que registraste tu línea fija. Introducí tu mail y contraseña. Si no tenés un usuario, podés crearlo. Y listo, ya podés administrar todos tus productos y servicios Movistar desde la app. Movistar.